Con un cabajo la guardia Al tirante siempre en uno Pues nos falta el envidioso Que quiere un mejor futuro He batallado bastante Para subir escalones Y aunque de frente nadie hable Hoy sobran los dos icones Acá por Tijuana me paseo tranquilo No son muchos años jalando en lo mismo Porque ni a los treinta llego y se los digo Andamos bateando, vaya con los gringos Cuento con respaldo y muy buenos amigos Conocí traiciones de los enemigos Pero sé tratarlas, no pueden conmigo Llegan por la espalda y se topan macizo Yo soy el de la letra P Y aquí sigo siendo el mismo de antes El trébol de las cuatro hojas Sigue con mi suerte por delante Y hasta Tebán, hasta Tijuana Y en su cuerpo a Luis Cero y con Rique Diego Y por un cárter me hace Llegan por la espalda y se topan macizo Llegando todo el terreno También peleamos el cerco En Tijuana patrullando Pues me he ganado mi puesto Tengo gente que anda en uno Que le topan cierre fuego Aventados de a la orde También le sobran huevos No somos corrientes ni andamos robando Porque todo lo que tengo me he ganado Al que es amigo le brindo mi mano Y a los enemigos les damos tabaco Allá en Culiacán cuento con buenos socios Pese a mover bien tengo buenos negocios Con una cortita más bajada al cinto Es la que me cuida si huele a peligro Con una bella dama me acompaña Cuando voy a hacer relajo El títer de Tijuana se despide Ahí nos estamos guachando